¡Hola amigos y amigas! Me siento muy contenta de estar con ustedes. Hoy quiero hablarles sobre algunas cosas que me tenían preocupada y llena de dudas que quería resolver. ¿Cómo hice para resolver mis dudas? Pues pregunté y esto es lo que aprendí. Durante el periodo de la adolescencia ocurren muchos cambios en nuestro cuerpo y en nuestra forma de ser. Se deja de ser niño o niña y se está avanzando hacia la juventud. Es por eso que hay que resolver las dudas, para vivir los procesos con claridad. Reicemos a continuación qué cambios podemos reconocer en nuestro cuerpo ahora que somos adolescentes o bien estamos en la pubertad y pronto seremos adolescentes. ¡Comencemos! ¿Qué cambios observan en las siguientes imágenes? Hay cambios físicos. También hay cambios emocionales. También sucede en esta etapa una conducta que se presenta en nosotros, asociada a conocer nuestros cuerpos, explorarlos y tocarlos. En ocasiones tenemos ganas de tocarnos nuestras partes íntimas y eso nos produce sensaciones agradables. A eso se le llama masturbación. Una de las dudas era, ¿qué es la menstruación? Sé que ya hay compañeras que han comenzado ese proceso. Sé que a mi hermana también le llega, y a mi madre, y que le dicen la regla o el periodo. La menstruación es un proceso natural que se da en la pubertad o inicio de la adolescencia en las mujeres y que permite que puedan tener hijos o hijas. Embarazarse. Se da aproximadamente entre los 11 y 14 años. Es una especie de sangramiento que sale por la vagina de la mujer. Este sangramiento sucede más o menos cada 28 días, una vez al mes y dura alrededor de 4 días. Durante la menstruación, a veces se sienten adoloridas. Tienen dolor de útero, de cabeza, de sus senos. En ocasiones también están más irritables o sensibles. Esto se debe a que los cambios hormonales que se producen en sus cuerpos durante la menstruación pueden ocasionar cambios en el estado de ánimo. En este sangramiento, se desprenden los óvulos maduros no fecundados, es decir, que el óvulo no se ha encontrado con un espermatozoide, lo que puede ocurrir si tenemos relaciones sexuales. Si hay menstruación, quiere decir que la mujer no se ha embarazado. La pubertad, o comienzo de la adolescencia en los hombres, se inicia con la primera eyaculación, que ocurre aproximadamente entre los 12 y 15 años de edad. La eyaculación es la expulsión de un líquido blanquecino por el pene del hombre y cuando se produce se siente como placentera. Este líquido se llama semen y está cargado de espermatozoides o células reproductoras masculinas que a través de las relaciones sexuales pueden unirse o fecundar a un óvulo o célula de reproducción femenina y procrear un hijo o una hija. Entonces, tanto la primera eyaculación en los hombres como en la primera menstruación de las mujeres son muy importantes, porque marcan el inicio de la capacidad de reproducirse de nuestro cuerpo, aunque ello no significa que en ese momento podamos o estemos preparados para ser madres o padres. Otra de las cosas que me inquietaba saber es desde cuándo podemos ser padres o madres. La primera eyaculación en los hombres como en la primera menstruación en las mujeres son muy importantes, porque marcan el inicio de la capacidad biológica para reproducirse del cuerpo de hombres y mujeres. Es decir, si tienen relaciones sexuales, la mujer puede quedar embarazada. Las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer generalmente se dan cuando el pene del hombre entra en la mujer a través del orificio de la vagina, y esto permite que puedan procrear un hijo o hija. Sin embargo, es muy importante saber que aunque nuestros cuerpos puedan procrear un hijo o una hija, ello no significa que nosotros, en ese momento, estamos preparados para ser madres o padres. Ser madres y padres es una tarea difícil y una gran responsabilidad. Hombres y mujeres deben hacerse cargo de los hijos e hijas que tengan en común, aportando económicamente para sus necesidades. ¿Por qué es mejor evitar ser padres o madres a nuestra edad o demasiado jóvenes? Existen varios motivos, por lo que no es recomendable que seamos padres o madres a nuestra edad o muy jóvenes. El cuerpo de la mujer aún no está completamente preparado para el embarazo. Su cuerpo aún está dejando de ser un cuerpo de niño. A nivel psicológico y emocional, todavía no estamos preparados para hacernos cargo de otra persona. Aún es nuestra familia quien cuida de nosotros. Aún nos falta tiempo para terminar nuestros estudios. Es importante poder formarnos en diferentes aspectos para ser adultos. Nos falta vivir muchas experiencias de vida, estudiar, conocer a otras personas, salir con amigos, ir a fiestas, viajar, etc. No tenemos los medios económicos para hacernos cargo de otra persona. Aún son nuestros padres, madres y familiares quienes cubren nuestros gastos. ¿Ustedes qué proyectos tienen? ¿Quieren estudiar? ¿Les gustaría viajar? ¿Qué pasaría si tuvieran un hijo o una hija ahora? ¿Qué cosas tendrían que dejar de hacer? Decidir cuándo se está listo o lista para tener sexo es una gran y muy importante decisión personal. Y cuando llegue ese momento, podría hacerte muy útil conversarlo con alguna persona en quien confíes. Como tu padre o madre, tu profesor o profesora, o alguien que realmente se preocupa por ti. Mantener una relación sexual con otra persona es un acto íntimo y una gran responsabilidad. Por eso es muy importante pensarlo detenidamente. Porque tener sexo que no te haga sentir bien te puede provocar sentimientos poco agradables o que te incomoden y el sexo no debería causar eso. La psicóloga de mi escuela nos explicó que para tener relaciones sexuales no solo es necesario que nuestro cuerpo esté preparado biológicamente, sino que también debemos estar preparados emocionalmente. También nos dijo que todo esto no se desarrolla solo, sino que requiere de trabajo, esfuerzo y de la ayuda de las personas que nos cuidan, nos enseñan y en quiénes confiamos. Y que el sexo puede ser maravilloso si estamos preparados para elegir nuestra pareja sexual. Pero también tiene sus riesgos. Además del riesgo emocional cuando no estamos preparados, también existen otros riesgos como son las enfermedades de transmisión sexual o el embarazo no planeado. Por ello, decidir tener relaciones sexuales debe ser una decisión bien pensada y siempre tienes que protegerte de las ETS y de un embarazo. Ahora les invito a seguir conversando con su profesor o profesora para resolver las dudas que les hayan quedado o las nuevas preguntas. Pueden anotar en un papel las dudas para que no se les olviden y puedan ir conversando clase a clase. ¡Hasta la próxima!